Buenos días, hermanos. Espero que hayan descansado bien, que el Señor haya bendecido su sueño y que tengan ahora un hermoso tiempo para escuchar la palabra, para meditar en ella, siempre con un corazón dispuesto y preparado. Hoy vamos a San Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Os leo. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo volviendo a meditar en este pasaje y pensando en aquel encuentro que tuvo lugar en el pozo de Jacob, quiero compartir con vosotros este pensamiento, esta meditación. Todos conocemos la historia, ¿no? Conocemos la historia de ese encuentro entre la mujer samaritana y Jesucristo. Jesús, el Señor, se queda solo, cansado del camino y los discípulos, mientras el maestro descansa, ellos buscan algo de comida, van por algo de comer. En ese momento, alrededor de las 12 del mediodía, llega una mujer solitaria y va a por agua al pozo, como acostumbra hacer cada día. ¿Por qué ella iba a esas horas? Bueno, sabemos, como ella dijo en este mismo pasaje, o el Señor le había mostrado que ella había tenido cinco maridos y el que tenía ahora no era su marido. Era una mujer, tal vez, pues, señalada por el pueblo, criticada y tal vez, pues, también desechada, ¿no? Por eso esa mujer acudía a aquel lugar, a esa hora, donde no esperaba ver a nadie, donde no tuviese que soportar miradas incómodas, señalar de dedos y cosas de estas, ¿no? Que nosotros conocemos. Me imagino incluso una cara de desilusión cuando esta mujer llegó y se encontró allí en el pozo al Señor Jesucristo. Lo que no se esperaba era encontrarse con el mismo Dios hecho hombre. Y en aquel lugar, en esa conversación, el Señor Jesucristo le iba a mostrar una gran verdad, y es que cualquiera que beba del agua de la vida no tendrá ceja más. En aquel lugar recóndito, en aquel lugar desértico, en aquel pozo solitario, se encontraron dos sedientos. Por un lado, teníamos al Señor Jesucristo, ese viento de agua, su boca seca, del camino, cansado, hambriento. Pero por el otro lado, nos encontrábamos a una mujer también sedienta, no tanto de sed de agua, sino más bien de sed espiritual, más bien de calmar su corazón, su alma, su espíritu. Ella, durante años, habría estado buscando calmar esa sed con matrimonios, un hombre tras otro. No queremos juzgarla porque no sabemos totalmente la historia. Podemos imaginarnos a una mujer que había sido repetidamente repudiada por diversas circunstancias. Nos imaginamos a una mujer que tal vez lo único que quería era tener una vida normal, un matrimonio, hijos, guardar su casa, educar y criar a sus hijos, lo que podría ser una familia tipo de hace dos mil años. Pero por diversas circunstancias, a esta mujer se le había dado muy mal ese planteamiento. Habían pasado cinco maridos, el que tenía ahora no era su marido, ya había desechado ya al casarse, comprendía que la felicidad ya no iba a estar en el matrimonio. Aún así, ella tenía mucha sed en el corazón. Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo y comienza esa conversación que todos conocemos, allí habrá más que palabras, allí habrá verdades, verdades como puños. Y el Señor Jesucristo quiere mostrarle a ella esa gran verdad, igual que hoy en día quiere mostrarnos a nosotros la gran verdad. El Señor Jesucristo, cuando está diciendo que los que adoren a Dios tienen que adorarle en espíritu y en verdad, esa mujer reconoce que aquel que está allí no es cualquiera. Ya la había reconocido cuando Jesucristo le muestra la verdad de su vida, esos cinco maridos y un sexto que no era su marido. Corriendo, cuando llegan los discípulos, esta mujer va al pueblo a llamar a los hombres que la conocían. Desgraciadamente era muy conocida, ¿no? Era la de los maridos, la repudiada. Sin embargo, ella es capaz de traer una muchedumbre de hombres, personas que vienen a escuchar al Señor y que después, según este texto, todos creyeron. No por la palabra de ella solamente, sino también por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo quiero que pensemos es la situación de nuestro Señor. Él estaba sediento, pero sabía que aún en esa sed, y él estaba cansado, aún sabiendo que en ese cansancio, él tenía algo más importante que hacer y era compartir la palabra de Dios, era salvar las almas. Los discípulos en este pasaje llegan y le dicen, maestro come, maestro come, y él dice, no, si yo tengo otra comida. Esa comida se refiere a la voluntad del Padre, ¿no?, de predicar el Evangelio, porque para eso había venido. Yo lo que quiero que meditemos hoy, hermanos, es hasta qué punto nosotros sacrificamos nuestras vidas, porque todos estamos cansados, nuestros trabajos, familias, sí, no nos vamos al pozo porque no, no hay muchos, ¿no? Nosotros dedicamos mucho tiempo a lo laboral, dedicamos mucho tiempo a los recursos materiales, pero el Señor Jesucristo nos muestra que hay una cosa más importante que hacer, y es que a pesar del cansancio, a pesar de la sed, él, incluso con la boca seca, tuvo tiempo para predicar el Evangelio a esta mujer, tuvo tiempo para darle la palabra de vida, ese agua que salta para vida eterna. Entonces, nosotros, hermanos, también tenemos que tomar ejemplo del Señor. A pesar de nuestro cansancio, a pesar del tiempo, a pesar de los pesares, nosotros tenemos una labor más importante, que es predicar el Evangelio siempre, siempre y siempre, allá donde sea y en la circunstancia que sea, a pesar del cansancio, a pesar de la sed, nosotros necesitamos siempre hacer la voluntad de Dios, porque para eso nos salvó. ¿Vale, hermanos? Entonces, pensando en esto, en que alrededor de nosotros hay muchas personas que tienen sed, como esta mujer, no sed de agua, sino sed espiritual. Hay muchas personas que están cansadas, cansadas en el corazón, cansadas espiritualmente, y nosotros tenemos ese agua, y nosotros tenemos ese pan que descendió del cielo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, tenga vida eterna. Recuerden, hermanos, el poder que hay en el Evangelio, y recuerden, hermanos, que Dios lo ha puesto en vasos de barro, que somos nosotros. Les dejo con esta meditación, y espero verles pronto, en la semana que viene, en el retiro de invierno, si Dios quiere. Cuídense mucho, y que Dios los bendiga.